No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad de Hermanos de Jesús, y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo C, año 2022. Estoy sumamente convencido que todo aquel que hace el bien contribuye para mejorar la vida de otro. Desafortunadamente muchos lo hacen con dobles de corazón, unos para ganar views en el caso de los youtuberos, votos en el caso de los políticos, publicidad en el caso de algunos empresarios y fans en el caso de muchos agentes de la pastoral social. A fin de cuentas, sacando provecho de la necesidad de otra persona, y eso no construye solidaridad, justicia e igualdad. Vayamos al Evangelio. En el fondo, en este pasaje evangélico, Jesús invita a sus oyentes a purificar las intenciones y la búsqueda de la construcción de una verdadera fraternidad basada en el amor. Ciertamente Jesús no alaba al administrador por sus trampas, sino por el ingenio y la astucia para hacerse amigos. El Evangelio de San Lucas nos presenta una exhortación a los cristianos para que actúen como prudentes y aún astutos administradores de sus bienes en favor de sus hermanos. Compartir los bienes no es perderlos, sino prepararse una morada gloriosa en el más allá. Los bienes de este mundo no deben gozarse en forma egoísta, sino que son un don o un préstamo de Dios. El papel del rico consiste en administrar esos bienes para el bien del prójimo. Lucas considera buenos solamente a los ricos que saben compartir a la manera de saqueo. El dramatismo con el que San Lucas hace hablar a sus personajes, ¿qué haré? No solo tiene un efecto estético, sino que invita a preguntarse, ¿qué debo hacer en mi situación concreta? Jesús recalca hoy el peligro de endiosar las riquezas malavidas, pero también nos enseña que con la riqueza se puede construir, resolver problemas, buscar soluciones, siempre y cuando se usen con creatividad para hacer el bien a los pobres, como fue el caso del administrador que había malgastado los bienes de su amo. La riqueza puede aliviar las necesidades del necesitado. Se alaba la astucia del administrador, no su corrupción interesada. ¿Qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le damos al dinero? ¿Lo uso para ayudar al prójimo? Deseándote la paz de Cristo en tu corazón. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y deseándote que tengas un hermoso día tranquilo. ¡Gracias!